Contando con la asistencia del ingeniero Jaime Enrique Sotelo García, subsecretario CD Colima, ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragal, presidente de la Unión Ganadera Regional Colima, ingeniero Jorge Fernández Cerda, director de ganadería CD Colima, médico veterinario Ricardo Pinoco Rivera, representante de agricultura en Colima, profesor Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, presidente Productores Unidos de Colima. Pedro, pásate una silla, por favor. Miguel Núñez Mancilla, presidente de la Asociación Ganadera. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Estamos dando apenas a la asistencia. Y damos la bienvenida al ingeniero Jaime Sotelo García, que es el subsecretario de CD Colima. Gracias. Muy bien. Miguel Núñez Mancilla, presidente de la Asociación Ganadera Local de la Ciudad de Tecomán. El C. Roberto Campos Vázquez, tesorero de la Asociación Ganadera Local de la Ciudad de Tecomán. El ciudadano Oscar Avalos Verdugo, secretario de la Asociación Ganadera Local de la Ciudad de Tecomán. El ciudadano Jacinto Ramiro Rodríguez, presidente de Vigilancia de la Asociación Ganadera Local de la Ciudad de Tecomán. El licenciado Armando Reyes Magaña, diputado local de Tecomán. Tomó la palabra el secretario de esta asociación, quien dio la bienvenida a los socios presentes en esta asamblea y procedió a dar lectura de la convocatoria para esta asamblea. Y al término de esta, fue puesta a la consideración de los presentes, misma que fue aprobada por unanimidad. Número 1, registro de miembros. Tomó la palabra el secretario de esta asociación ganadera, quien manifestó que se encuentran las firmas de 69 socios de esta asociación y este punto fue puesto a la consideración de los presentes, la cual fue aprobada por unanimidad. Número 2, lista de asistencia y verificación del coro legal. Tomó la palabra el secretario de esta asociación ganadera, quien manifestó que existen 69 de 165 socios en total, manifestando que no hay coro legal para llevar a cabo esta asamblea, por lo que llevó a cabo en segunda convocatoria. Para lo cual, dio el uso de la voz al presidente de esta asociación, quien manifestó que queda legalmente constituida esta asamblea general ordinaria no en 2022 y lo puso a la consideración de los presentes, misma que fue aprobada por unanimidad. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Esta orden del día fue dada a conocer con anterioridad por el secretario de esta asociación y esta misma fue aprobada por unanimidad. Número 4, lectura y aprobación del acta de asamblea general ordinaria, celebrada el 25 de enero del 2021. Tomó la palabra el secretario de esta asociación, quien procedió a dar lectura del acta de la asamblea general ordinaria, correspondiente al ejercicio 2020. Al término de esta, fue puesta a la consideración de los presentes, misma que fue aprobada por unanimidad. Número 5, lectura, discusión y aprobación de los informes del Consejo Directivo de la Tesorería y del Consejo de Vigilancia. Tomó la palabra el presidente de esta asociación, quien procedió a dar su informe de actividades realizadas por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, resaltando las gestiones realizadas con CEDER, CEDER, COLIMA, y que desgraciadamente para el ejercicio, que se informa no se obtuvieron ningún apoyo para la actividad ganadera dentro del municipio de Tecomán. Explicó que esto debido a los recortes presupuestales que aplicó el gobierno federal para el sector agropecuario en el 2021. Manifestó que asistió a todas las reuniones del Consejo de la Unión Ganadera Regional, así como las reuniones extraordinarias del Comité Pecuario de Colima. En lo que se refiere al área de tesorería, no obstante que fue un año muy difícil para el productor ganadero de esta asociación, y sumándole la pandemia del COVID-19, esta asociación operó con un pequeño remanente positivo, como lo informará en su oportunidad el tesorero de esta asociación. Informó que en el transcurso del año 2021, quedó regularizada la cuestión fiscal de esta asociación. Es decir, se efectuaron los trámites ante el SAT de la firma electrónica y presentación de pagos provisionales mensuales pendientes. Esto se hizo en coordinación directa con el contador Julián Jiménez Carrillo. Al término de su informe, este fue puesto a consideración de los presentes, mismo que fue aprobado por unanimidad. Tomó la palabra el tesorero de esta asociación, quien procedió a dar lectura de la situación financiera que tiene esta asociación durante el año 2021, la cual tuvo un remanente positivo por la cantidad de $1,010. Al término de estas, fue puesto a consideración de los presentes, mismos que fue aprobado por unanimidad. Tomó la palabra el C. Jacinto Ramírez Rodríguez, presidente del Consejo de Vigilancia de esta asociación, quien procedió a dar su informe de vigilancia y al término de este, fue puesto a la consideración de los presentes y fue aprobado por unanimidad. Número 6, ratificación y rectificación de resoluciones provisionales que hubiera dictado el Consejo Directivo respecto de la admisión o institución de socios, así como la suspensión de derechos. Tomó la palabra el presidente de esta asociación, quien solicitó un minuto de silencio por los socios que fallecieron en el año 2021. Posteriormente, procedió a informar de las solicitudes de ingreso a nuevos socios, siendo estos un total de seis personas. Silva Reyes, Carlos Eladio, Raya García Pablo, Bravo Verdusco Rodolfo, Cortés Flores Alfonso, Cortés Navarro Pedro, Frutas y Max, SPRDRL. Misma que fue presentada a un lado del presidio y los conocieran todos los socios. Una vez que fueron presentados, se puso a la consideración de los presentes para estas altas y fueron aprobados por unanimidad. Asimismo, se informó que hay nueve bajas, las cuales son, número 1, Sánchez Naranjo, J. Félix, 2, De la Mora, Mortín Coel, 3, Montero Rubio Ramón, 4, Espíritu Medina Jorge, 5, Ramírez Figueroa José, 6, Quintana Ochoa Miguel, 7, González Ramírez Armando, 8, Chávez Cárdenas Clavio Enrique, 9, Méndez Guillén, Florita. Y estos fueron puestos a la consideración de los presentes, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, por lo que el padrón ganadero de socios activos es de 162 votos. Número 7, elección de los consejos directivos, vigilancia y delegados ante la Unión Ganadera Regional de Colima. Tomó la palabra el ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán, presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima, quien fungirá en este punto como presidente de debate, para lo cual solicitó a los presentes, le proporcionarán la planilla o planillas para la elección del nuevo consejo directivo para el periodo 2022-2024, para lo cual un socio le entregó una sola planilla y el ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán expresó si no hubiera alguna otra planilla más y al no tener respuesta procedió a dar lectura a los presentes de esta planilla de unidad, la cual quedó integrada como se detalla a continuación, presidente, Miguel Muñoz Macilla, secretario, licenciado del basulema Barajas Ángel, tesorero, ciudadano Roberto Campos Vázquez, vocales, ciudadano Ramón Muñoz Izagú, Roberto Castejo Gómez, José Méndez Zafia, Félix Ferio Ramírez, presidente de vigilancia, el C. Gonzalo Antonio Larios Llamas, secretario, ciudadano Camilo Zárate González, vocal, ciudadano Francisco Maldonado Trujillo, delegado ante la Unión Ganadera Regional, el ciudadano Miguel Muñoz Macilla, suplente, el ciudadano Roberto Campos Vázquez. Una vez que se conocieron los integrantes de esta planilla de unidad, la puso a consideración de los socios presentes que si estaban de acuerdo, que ellos lo representaran, levantaran la mano en signo de aprobación, a lo que la totalidad de los presentes lo aprobaron. Luego le solicitó a la totalidad de los integrantes su presencia en el presidium y fue el médico veterinario Ricardo Tinoco Rivera quien les tomó la protesta de ley a estos mismos. Número 8, asuntos generales. Tomó la palabra el ciudadano Miguel Muñoz Macilla quien agradeció a todos los presentes por el apoyo brindado para que su consejo directivo fuera reelegido para el siguiente periodo, comentando que seguirá sirviendo con todo su esfuerzo y entusiasmo para el beneficio de todos los socios de esta asociación ganadera local de Tecoma. Asimismo agradeció al profesor Arnoldo Vizcaíno Rodríguez por el apoyo a la rifa de la camioneta que se rifó entre socios. Tomó la palabra una socia quien solicitó que los trámites para la elaboración del refrendo se han venido retrasando por la problemática de los aretes en el ganado. Para esta situación, le hizo la aclaración correspondiente el médico veterinario Arturo Fuentes, responsable del CINIGA en Colima, reiterando este último que el aretado del ganado deberá efectuarlo médicos autorizados o productores capacitados para este efecto. Tomó la palabra el ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán, presidente de la Número Ganadera Regional de Colima, quien felicitó a la directiva por los informes rendidos manifestados en el periodo 2021. Hubo muchas restricciones por parte del gobierno federal y estatal para apoyar a la actividad ganadera en el estado. Por otro lado, comentó que para este año se está solicitando el apoyo a la sede Colima para que participe con el 50% del costo total del arete CINIGA, mismo que se están haciendo las gestiones y darle seguimiento a esta petición. Comentó sobre el apoyo que está brindando el Comité Precuario de Colima dentro de las campañas so-sanitarias para el productor ganadero en el estado de Colima. Por otro lado, el ingeniero Salazar hizo una cordial invitación a los presentes para que pudieran participar el próximo 17 de marzo del 2022 en un curso vía Zoom para acreditar el aretado del ganado al productor y para mayor información podría solicitarlas con la secretaria de esta asociación ganadera. Tomó la palabra el ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán, presidente de esta Unión Ganadera Regional Colima, quien felicitó a la directiva por haberse reelegido dentro del consejo de esta asociación ganadera y expresó su agradecimiento a la gobernadora del estado de Colima por el apoyo con un incremento de recursos para el año 2022 al Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Colima, lo anterior para fortalecer las campañas so-sanitarias que opera este comité. Por otro lado, comentó que se están realizando gestiones con la sede de Colima a efecto de ver la posibilidad de efectuar un proyecto para compras consolidadas de forraje, ganadero y medicina veterinaria. Para llevarse a cabo este proyecto, se abaltan los costos de compras y se comercialicen al productor bajando los precios que existen actualmente en el mercado. Tomó la palabra el médico veterinario Ricardo Tinoco Rivera, representante de Agricultura en Colima, quien felicitó a la directiva por los informes vendidos y comentó que todavía no les mandan las reglas de operación para los apoyos al sector agropecuario en el estado de Colima por el año 2022 y una vez que se conozcan estos mismos se les hará de su conocimiento con toda oportunidad. Enseguida, tomó la palabra el diputado Armando Reina Magaña, diputado local por Tecomán, quien felicitó a la directiva por los informes rendidos y manifestó que él apoyará al sector ganadero desde el Congreso del Estado y se puso a las órdenes de los productores ganaderos de esta asociación. Tomó la palabra el ciudadano Miguel Doña Mancilla, presidente de esta asociación ganadera de Tecomán, quien comentó a los presentes que se está viendo la posibilidad de irse a las oficinas en los terrenos de la Feria Tecomán para atender administrativamente y darles un mejor servicio a los socios de esta ganadera. Y las oficinas de la calle Cúpiter, número 155, con todas sus instalaciones, se verá la forma de rentarlas y con esto buscar un apoyo financiero para esta asociación ganadera. Número 9 y último, clausura. Tomó la palabra el ciudadano Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, invitado presidente de Productores Unidos de Colima, quien procedió a clausurar esta reunión siendo las 15.30 horas del día de su celebración, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y se apunta a la lista de asistencia. Bien, una vez escuchado la acta de la asamblea anterior, se pone a la consideración de los socios su aprobación. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar la mano. Gracias. Como punto número 5 de la convocatoria, lectura y aprobación de los informes del presidente del consejo directivo de asesoridad y del consejo de vigilancia. Para desaguar ese punto, cedo el grupo de la voto al presidente. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Un fuertecito, la calor, ¿verdad? Vamos a ver este... Me da gusto y los felicito. ser puntuales, eso es bueno, porque más pronto nos vamos. Antes de iniciar, ahí hay refresco, ahí hay cervecita para los que gusten. Son de todos ustedes, de todos nosotros. Gracias. Muy bien. El informe es el siguiente. En cumplimiento a los dispuestos de la ley de organizaciones ganaderas, su reglamento y estatutos que riquen el funcionamiento de esta asociación ganadera local de la ciudad de Tecomán. El consejo directivo que me honro presidir rinden a esta honorable asamblea el informe de su actuación en el ejercicio social del año 2022. Organización ganadera. Les informo que dentro de este punto hubo cambios en la directiva de esta asociación. No se presentaron conflictos algunos entre los miembros de esta directiva o algún socio ganadero se presentaron un total de tres solicitudes de ingreso durante el año que se informa. Les comunico que asistí a todas las reuniones de consejo convocadas por la unión general general sanadera regional de Polima. Aquí estoy aquí con el presidente de la unión que ahí estuvimos presente y cuando nos gusta presente mandé a a mi representante médico Francisco Maldonado para que estés lo sepa. Bien. Sigue diciendo les manifiesto que esta directiva siempre ha estado al pendiente de las problemáticas que nos presentan los socios ganaderos y siempre se han atendido a estos reclamos con toda oportunidad. Les comento que esa inquietud de esta directiva y del personal administrativo de esta asociación es darles un buen servicio en lo que respecta a la facturación del ganado elaborado o elaboración del reino guías de tránsito aretado del ganado validación de facturas de ganado etc. Siendo compromiso de esta administración el grindal es un mejor servicio cuando se presenta en las oficinas. Las gestiones ante autoridades estatales y federales les manifiesto en el ejercicio que informo no se obtuvieron ningún tipo de apoyo al sector ganadero por las autoridades federales estatales y municipales. Fuimos golpeados por falta de recursos y la pandemia del COVID-19 que también nos afectó en la actividad ganadera. Sanidad animal les informo también que se les dio seguimiento y coordinadamente con el comité de fomento y protección de varios de Colima a las campañas permanentes de tuberculosis grúcega de riengue y garrapata atendiendo las recomendaciones por los médicos encargados de estas campañas y el producto ganadero el producto ganadero perdón. Quiero recordarles a todos los socios que para poder facturar nuestro ganado deberán presentar las pruebas de tuberculosis de este ganado ya que es requisito indispensable para su facturación correspondiente. Les comunico que para el ejercicio 2022 se presentaron modificaciones a los seguros ganaderos ya que hasta el 2020 los costos de estos mismos los absorbía la Confederación de Organizaciones Ganaderas referente a los seguros del ganado y seguro de vida del ganadero. En el año 2022 el seguro de vida ganadero tendría un costo en la prima de aseguramiento y esta misma se absorbería en un 100% por el productor ganadero que adquiera el seguro de vida cuya cobertura se incrementa a 50 mil pesos se les invita a todos los socios ganaderos de esta asociación para que contraten este seguro de vida ya que no requiere de ningún examen médico sino únicamente y exclusivamente que sean productores ganaderos reconocidos por la asociación ganadera local de los municipios donde tengan su ganado se mantienen las coberturas de indemnización para el ganado de acuerdo a las normas de operación del 2021 quisiera comentarles que a partir del año 2022 se regularizó la emisión de comprobantes fiscales emitidos por esta asociación ganadera es decir que los socios o cualquier productor ganadero que acuda a facturar ganado se le entregará un comprobante fiscal para que lo pueda deducir por el importe del trámite realizado en esta asociación se puede observar que ya no existe impedimento de carácter fiscal para cualquier productor ganadero que quiera elaborar trámites de esa asociación agradezco al ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán presidente de la unión ganadera regional de Polima por el apoyo que otorgo a todas las asociaciones ganaderas del estado de conseguir precios más bajos para la adquisición de alambre de púas la cual significa un ahorro muy significativo para los bolsillos de los productores ganaderos de esta asociación por todo lo anterior les comento que todos los trámites y gestiones que se realizaron por esta directiva son compromisos que adquirimos con cada uno de ustedes cuando nos eligieron directivos de esta asociación poniendo siempre nuestro mayor esfuerzo y dedicación buscando siempre beneficio para los socios ganaderos que conforman esta asociación y por otro lado llevar una buena administración de los recursos propios que se manejan en la área de tesorería que por cierto salimos con un número positivo de este año como se les informará en el informe del tesorero quiero agradecerles a toda la directiva que me acompaña en esta administración a los empleados y los colaboradores que siempre nos han apoyado por obtener buenos resultados entonces agradecemos de una manera muy especial también al ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima por los apoyos que siempre nos han brindado para el desarrollo de nuestra gestión como directiva les manifiesto que voy a seguir trabajando con toda la directiva poniendo mi mayor esfuerzo y dedicación para servir a todos ustedes por su atención muchas gracias bien una vez escuchado el informe del presidente voy a ceder el hito de la voz a tesorero que nos va a leer ah perdón disculpen ya una vez que escuchamos el informe del presidente queda la consideración de todos los socios la aprobación de si están de acuerdo por favor de levantar la mano vamos a ceder el uso de la voz a tesorero para que nos des un informe de tesorero buenas tardes compañeros voy a darles el informe de los ingresos así como de los ingresos registrados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 y voy a darles a conocer primeramente los ingresos que tuvimos a esta asociación ganadera por ejemplo por ejemplo de cuotas de la asociación tuvimos durante el año 2022 51 mil 489 pesos que ingresaron por cuotas de la asociación movilización de remos fueron 36 mil 680 de cuotas de cuotas anuales fueron 33 mil 600 de otros ingresos que tuvimos fueron 46 mil puntos 70 de constancias de origen fueron 11 mil 210 y de validación de facturas fueron 11 mil 480 haciendo un total de ingresos en el año de 200 mil 159 pesos esos fueron los ingresos que tuvimos durante todo el año 2022 los egresos que se presentaron durante el año fueron los siguientes de sueldos fueron 57 mil 400 de compensaciones 16 mil 200 papelería y artículos de oficina 7617 otros gastos que tuvimos fueron 9740 el teléfono el pago del teléfono fueron 6 mil 133 del aseo local 8031 de polios de remo 6 mil guías de tránsito 3250 artículos de limpieza 11 mil 477 energía eléctrica 10 mil 439 constancias de origen 8 mil 145 cuotas del IMSS o del Infonavit 18 mil 353 honorarios el contador 8 mil mantenimiento y equipo de oficina 4 mil 410 gastos de asamblea 6 mil pesos polios electrónicos 15 mil 450 haciendo un total de gastos de 196 mil 645 pesos lo que quiere decir que tuvimos un saldo a favor durante este año de 3 mil 514 pesos es lo que concluimos el año 2022 gracias Gracias. Buenas tardes. Opinión sobre los actos del Consejo Directivo. En cumplimiento de nuestra obligación, hemos estado vigilando los trabajos desarrollados por el Consejo Directivo. Y nuestra opinión es que han desarrollado y realizado su función apegados a las disposiciones legales y estatuarias y que han trabajado para beneficio de la Asociación y de sus dos, por lo que aprobamos el informe rendido por el Consejo Directivo. Un dictamen acerca del movimiento de fondos de la agrupación. Hemos vigilado de cerca el manejo de fondos de la tesorería, revisando que existen documentos que muestran los ingresos y comprueban los egresos. Previamente hemos revisado el corte de caja que presenta la tesorería, encontrando que está correcto y que refleja la situación económica real de la Asociación. Por lo cual, manifestamos nuestra aprobación al informe rendido por el tesorero del Consejo Directivo. Consejo de Vigilancia, 8 de enero, del 2021. Gracias. 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 Como punto número 6 de la convocatoria, aprobación de las resoluciones provisionales que hubiera dictado el Consejo Directivo con respecto a la admisión y ejecución de socios de sucesión de derechos. Para desahogar este punto, cedo el uso de la voz del presidente. Sí, buenas tardes nuevamente, señores. Nada más tuvimos uno que se dio de alta. Solicita. ¿Ande? Solicita. Solicita, perdón. De alta, ¿verdad? Es el señor, este, Elogio Rodríguez Hernández. ¿Se encuentra aquí? Sí, se pasa aquí el centro, por favor. Sí, sí. ¿Cómo? No, no, no. Tiene la limpia. Señores, compañeros, él es el que está solicitando para ser socio aquí de la ganadera. ¿Están de acuerdo de aceptarlo? Bienvenido. Bienvenido. Para su mano entonces. Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias. De las bajas sí son muchos, ¿eh? De las bajas, este, los voy a... No voy a oír el caso de... ¿Otra vez? A ver, a ver. ¿Te vieron allá? ¿Eh? ¿Te vieron allá? No, pues yo le voy a hablar, de qué no está. Bien. El primero que se debe es el señor Alfonso Llamas Luis Ricardo, Acevedo Negrete Uriel, Ábalos Moreno Abel, Arrequín Gómez Jorge, Arteaga Bellos María de la Luz, Álvarez Madrigal Martín, Anguiano Balbuena Glenda, Bueno Miranda Miguel Ángel, Barbosa Larios Julián, Ceja Ceja Francisco, él falleció. Cárdenas Mendoza Juan, Cárdenas Calderón José, Cortés Gómez Antonio, De la Mora González Héctor Manuel. Ese, por ejemplo, este compañero de la Mora González Héctor Manuel, no tiene ganado, pues, o sea, no es porque no quiera estar aquí, no tiene ganado, se le acabó. La mayoría... Sí. La siguiente es, De la Mora González Oscar, De la Mora Michelle Joel, Farías Verduzco Estanislao, García Farías Ulalia, González Miranda Manuel, también él falleció. En Pascón. Gutiérrez Rivera José, Hernández Valencia Manuel, Hinojosa Sánchez Francisco, Hinojosa Sánchez José, Hinojosa Sánchez David. Ibañez Cervantes Marco Aurelio, Ibañez Cepeda J. Félix, Ibarra Cristo Roberto, Las Praderas del Real, Larios Mayoral Roberto, Susana León Rico, Mesa Palomera Juana, María Suárez José, Martínez Díaz Miguel Ángel, Mendoza Padilla Jorge, Madrigal Toscano Giliberto, Madrigal Zeta Inés, Molina Ochoa Jaime, Magaña Valencia Luis, Maldonado Virgen José Luis, Medina Ochoa Julio César, Morpín Contreras Rafael, Méndez Martínez José Fina, Magaña Sánchez Miguel Ángel, Muñiz Ramírez Enrique, Muñiz Barajas Cesario, Montero Rubio Leonardo, también falleció, Ismael Muñez Agún, también falleció, Palacio Novela Víctor, Patiño Torres Ricardo, Quintero Gutiérrez Jesús, Quintana Ochoa Miguel, Quintana Ochoa Joel Guadalupe, Rodríguez Treviño Héctor, Salazar Aviña Manuel, Maldonado Galván Silviano, Maldonado Verduzco José Luis, Villanueva Guerrero Ignacio, Vallenuevo de Tecomán, Verduzco Torres Octavio, Verduzco Espino Roberto, Villa Flores Santiago, De la Mora Morfín Manuel, Quintana Moreno Dulce María, Méndez Cepien Miguel Candelario, Espíndola Hinojosa J. Jesús, González Acevedo Juan Manuel, Moreno Contreras José Humberto, también falleció, Barajas Pastor Francisco Javier, Miranda Valencia J. Jesús, Ramírez Galvez Ma Guadalupe, es un total de 70, compañero, de los que estamos aquí, no se, no se, no dijimos ni uno, no vamos a dar de baja a los que estamos, señores, son los que se están de baja, pues ya no, muchos ya vinieron, ya renunciaron, todo, no los podemos posar, ya los otros se fueron por un lado y por otro, ¿están de acuerdo? Pueden parar la mano, para darle su mano, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cerrado este punto de antes de su baja, vamos a pasar al punto número siete, que es asuntos generales. Les recuerdo a todos los socios que en este punto de asuntos generales está abierta el uso de la voz, si alguien quiere participar, levanta la mano y con mucho gusto los escuchamos. No estamos en asuntos generales. como ven, compañero, yo aquí invité a a los diputados, al diputado Armando Reina Magaña, también al diputado Julio César Cano Parías, no sé, me hace David Corral, Grajal, 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 espere, chúrpenme a diputada. Ellos nos han apoyado, el diputado Armando nos cooperó una computadora, ahí está en la oficina, aquí en Ophelia, ¿verdad? Y aparte cooperaron también, ahorita nos van a alegrar un rato los mariachis, también nos pusieron los diputados, ¿eh? Compañeros, comentales, ustedes ya ven aquí, ya nos venimos al 100% a trabajar así aquí, ya está Ophelia, aquí está la oficina, es de ustedes, estos terapos son de ustedes, ¿verdad? Ya se le rentó aquí al compañero ganadero Canadón Pedro Cortés, ya está portando una cooperación de 3,000 pesos por mes, pero apenas iniciamos, ¿verdad? Este, y se está buscando pues para, para, buscar otros rentables a su oficina donde estábamos allá anteriormente para salir adelante, porque la situación ya ve que fue un poco difícil y no ha habido muchos apoyos, pues, se puede decir apoyo federal, ¿verdad? como ha habido anteriormente. Lo principal que está pasando es que todavía está vendiendo el ganado, que eso es uno de los factores principales. Sí, eso sí es cierto, porque la renta es de los, por ejemplo, de una hectárea aquí para el planeta está en línea de 30, 30 y tantos mil dólares que se lo dan, imagínense. ¿De dónde va a ser con uno del ganado? No lo sacamos, ¿eh? pero vemos nosotros que tenemos que no tenemos pavor por las otras cosas, porque para el ganado, hay que aguantarse ahí, tranquilo, pero como vemos ahí se está trabajando, se está llevando a cabo, poco a poco. A ver, dé la palabra a Udelino, por favor, compañero. Buenas tardes, compañeros, yo creo que me escuchan. Yo quisiera proponer que ¿por qué no adaptamos mejor aquí? Ustedes ven la lámina alguna ya está rota y se está oxidando y si hacemos algún movimiento, algún evento o algo para limpiar, quitar toda la lámina, limpiar la estructura pintarla y volverla a acomodar y hacen agujeros para poderlo rentar incluso para festividades o algo, que se vaya pagando de lo mismo de la renta, porque aquí está amplio, está amplio porque se puede aprovechar todo aquello y todo aquello para algunas fiestas, alguien que quiera, este, por ejemplo, el casino de acá no sirven los baños, no sirve esto, no sirve aquello, no sirve la luz, y si nosotros adaptamos, este, que no creo que nos salga mucho rentar una grúa, una, para poder limpiar y acomodar la estructura y la lámina. Yo creo que si le hacemos un esfuerzo entre todos, sí podríamos hacer eso y aprovechando que si se va a rentar allá también, pues se rente aquí para festividades en cualquier evento, cualquier evento, para eventos de los familiares, de los mismos socios, este, que se les pudiera prestar con un bajo costo a los socios y a los que no sean socios, bueno, cobrarles una renta módica si se quiere, pero una rentita para ir recuperando lo que se puede invertir aquí. No sé qué les parezca, pero si estuvieran de acuerdo, yo por ejemplo voy a hacer una comisión para limpiar todo eso y tratar de pintar por mi cuenta, pero, pero, ya acá se ocupa la participación de más gente. Se los dejo a su consideración. Está muy bien, don Elino. Yo también, yo sí también estoy de acuerdo, pero sí me gustaría que un sea un poquito socio de Belín, no sé, o compañero. ¿Todo el mozo hay que arreglarlo? No, sí, no, no, espérame. A lo que voy es lo siguiente, ¿por qué a los socios, por ejemplo, si quieren hacer algún evento que sea gratis, el socio? Sí, digan, o que cooperen, como dice Belín, un poco, como quiera, digan. Operación para grabar a los baños y eso, no se susten del gasto, fíjense en el provecho. Efectivamente, vamos a quedar pocos, más va a valer esto y más van a tener en verdad. Piénsenle. Sí. De acuerdo. Bien, eso se encargaría. Oscar, tiene Oscar. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo me sumo a lo de el profesor Rodelino, puesto que recordemos que esta estructura fue el casino de la feria de Colima. En el año 94, 97, esta estructura pasó aquí a Tecomán, de focalizar a Mariana Espinosa, fue el casino de la feria de Tecomán, que era la casona. En el año 2003, este espacio la administración lo donó a la de madera y también hizo esta infraestructura. Yo creo que los años han pasado, la hemos aprovechado de la mejor madera posible. y hago esta relatoría porque yo creo que nos toca en tiempo y forma el apoyar. Yo pediría a la directiva que sumo si se considera conveniente a que hagamos un presupuestito de esto y como siempre pasar la charola con la gobernadora, con el secretario aquí, el secretario de Estorio, el secretario que siempre ha apoyado, con el presidente de la ganadera que siempre ha jalado y por supuesto con sus amigos diputados de Tecomán, que también siempre han sido muy generosos con nosotros y no creo que sea la excepción y la parte que nos toque en la medida de las posibilidades en algún evento donde nos permita poder cubrir esa cuestión. Yo creo que ahorita estamos hablando de algo que tenemos que hay que dar el mantenimiento porque en 10, 15 años vamos a hablar de lo que dejamos de tener y quién sabe dónde estemos recogiendo para los que nos toquen vivir en aquel momento. yo me sumo al fin de abrilino y lo que nos corresponda con mucho gusto el tramo. Señores, yo estoy de acuerdo. Pues ponlo en consideración. Estoy de acuerdo. Darle mantenimiento eso jamás. Lo que pasa es esto. Por ejemplo, soy equidatario aquí del equipo Tecomán y también aquí está el médico Francisco. No me deja mentir, también él es ahí equidatario. Y a los equidatarios ahí pues que son equidatarios cuando ellos tienen un cumpleaños de un bautismo no se les cobran. Nomás ellos se acaban de pagar que den mantenimiento pues que dejen limpio y se acabó. Yo lo que digo es nada más pero eso está en consideración de ustedes. Yo digo a los socios porque pues no hay dinero ¿verdad? Pero o sea de darle mantenimiento eso sí que dale que se nos va a ir para adelante. O sea lo que queremos es tener lo mejor ¿no? Tener bien y que le vamos a dar mucho más valor y todo eso o sea eso hay que hacerlo de como nos toca estoy yo estoy de acuerdo también. Adelante. Nomás yo decía esa observación pero lo que diga aquí los compañeros ¿verdad? Para los duros sosos, ganaderos ¿verdad? ¿verdad? No, no es otra cosa para los demás sí como dice Eugelino o sea hay que cobrar para mismo ¿no? para seguir dando mantenimiento pero ustedes para su mano señores que no se coman yo estoy de acuerdo porque lo voy a pedir aquí para reuniones ¿soy yo? ¿verdad? Sí no me coman lo mejor y si me coman ¿cómo lo voy a hacer? alcalde miren no hay nada contra nadie señor aquí somos compañeros para sumar a los que estén de acuerdo que sí se cobre a los módicamente unos mil pesos o 500 unos mil pesos o 500 pesos o algo y otra cosa es una vez que se le prestan por decirlo así a los socios a los que ya traen una vez por año no todo el año ¿sí? Miguel yo supiero respetuosamente que digamos el asunto en dos partes una parte es si aprobamos que se haga un presupuesto para darle un mantenimiento y buscar los recursos de donde estén y otra cosa es que hagamos que la directiva nos proponga un programa para dividir en dos cosas ¿no? sí yo mi propuesta es que si quieren impulsar que se bote si le vamos a darle mantenimiento o nos duramos un año más para hacer el tema me parece bien ingeniero de acuerdo vamos haciendo eso vamos dándole si están de acuerdo paren sus manos para darle mantenimiento y empezar este año sí y ya pues es cierto lo dice el ingeniero ya hacemos asambleas y ya nos proponemos ¿no? ¿están de acuerdo? está muy bien ¿los diputados están de acuerdo? sí aquí los diputados aquí los diputados también ya no hay nadie y ya no hay nadie que quiera para darles el uso de la voz a las autoridades que nos acompañan adelante porque está haciendo calor está haciendo ambos concedo el uso de la voz al ingeniero Jorge Antonio Salazar presidente de la reunión ganadera buenas tardes compañeros gracias por la invitación que nos hace saludo aquí al secretario de desarrollo rural el ingeniero Enrique Sotelo y también la representación de la gobernadora María Buscaíno presidente Jesús Núñez y es parte del consejo de la unión ganadera el médico Carlos Pino con la representación de la Secretaría de Agricultura y la secretaria de esta asociación tesorero el presidente del consejo de vigilancia los diputados por el municipio de Tecumán que están aquí presentes gracias por el apoyo que dan a esta asociación ganadera voy a comentarles el tema de apoyos que hay una vez de la propia unión ganadera decirles que estos apoyos la medida que se ha podido nos han brindado al respaldo el gobierno del estado a través de la gobernadora a través de su secretario Jaime decirles que estos apoyos siempre han sido coordinados a los diferentes niveles de gobierno y bueno a lo mejor vemos que esta vez no han sido apoyos directamente al productor de forma muy directa pero han sido apoyos hacia la organización un ejemplo es el tema de sanidades hemos sido apoyados por el gobierno de estado por la federación en el tema de sanidades donde el comité ejerce ese recurso coordinadamente con los productores y bueno tratamos de estar acreditando los estatus sanitarios que tenemos en el estado y tratamos también de estarlos mejorando en beneficio de los ganaderos es por ahí donde han estado se han estado bajando los apoyos también decirles que a través de la subsecretaría de desarrollo rural bajamos un apoyo de quintales de alambre en comunión ganadera buscamos precios ellos dieron otro apoyo económico y bueno logramos bajar hasta 900 pesos el quintal de alambre para todo el estado decirles que fueron entregados en las 14 asociaciones ganaderas en beneficio no fue peso por peso como otras veces fue con un subsidio pero que ayudamos de bajar de mil y tantos a 900 pesos el quintal de alambre también bueno comentarles que el día del ganadero con el cual algunos estuvieron presentes ahí en el evento y bueno ahí la gobernadora entregó 20 cartas con apoyo de sementales y bueno aquí sí me da tristeza no decir que ni siquiera completamos las 20 cartas por parte de los productores creo que fueron nada más 15 14 entonces faltó ahí más solicitudes por parte de los ganaderos veremos si este año hubiese ese tipo de apoyos pues hay que hay que discutirlos hay que tratar de jalar esos apoyos en beneficio de la ganadería del estado y bueno aquí reconozco el trabajo que viene haciendo el presidente consejo en las cuentas que están entregando el día de hoy como habíamos visto años anteriores bueno las cuentas no andaban muy bien en la en la asociación ganadera hoy en día bueno es poco pero bueno ya hay ganancia y la verdad que eso es un esfuerzo de todos ustedes y por supuesto que vamos a estar aquí apoyándonos siempre en beneficio de ustedes por otro lado quiero comentarles que hoy en día el Simiga está a cargo del Senacica operado por la Unión Ganadera antes estaba a través de la Comunicación de Ganadería igual operado por la por la Unión Ganadera hoy en día se ha tomado un consejo un comité el cual lo integra la Secretaría de Agricultura lo preside lo integra el gobierno del estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la propia Unión Ganadera decirles que este comité viene a regir lo que es lo administrativo en cuestión del aretado ¿por qué? porque es un programa federal es un programa del Senacica que sirve para dar una trazabilidad a nuestro ganado sabemos que a veces nos inconformamos en comprar el arete porque es un costo y colocarlo decirles que ese arete nada más como se los ha repetido nada más colocar un arete es un arete que da una trazabilidad y que aparte todos aquellos que ingresaron al sector ganadero antes del 2019 continuamos con los seguros los seguros de alta mortalidad excepto pues el seguro de vida que hoy lo tenemos que de nuestra bolsa tenemos que pagar pero bueno ese arete trae un beneficio para los ganaderos y decirles que esta comisión bueno todos aquellos problemas que salgan del Siniga se van a en ese seno se va a ver y se van a dar respuesta a sus peticiones como es un ejemplo voy a poner hay gente nosotros tenemos una tasa promedio de aparición en nuestro rancho y a lo mejor estamos hablando que yo tengo derecho a 10 aretes por año y bueno a lo mejor ocupo 15 aretes bueno esa comisión va a dictaminar el entregarle esos 15 aretes a ese productor antes lo hacía directamente la Unión Ganadera y bueno toda la responsabilidad que hay en la Unión hoy recae en todos nosotros para darles un mejor servicio a todo el sector igual este continuamos con lo de los cursos cursos que va a haber para la retada hoy van a ser ya cursos presenciales ya lo van a ser a través de 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 las plataformas de internet como lo había antes y esperamos que la convocatoria sea lanzada el 11 de enero ¿no Arturo? el 11 de enero ya nos dirán las fechas el que van a ser los cursos presenciales para que todo aquel que se quiera acreditar para netar su propio ganado lo pueda hacer sin problema hemos tenido ya 4 o 5 cursos pero habían sido de forma digital y bueno a veces la gente como que le daba cierto pavor no estar ahí en el teléfono en la computadora hoy van a ser presenciales y seguramente no sé si lo vayamos a hacer a través de cada municipio o tendríamos que hacer un solo de él dependiendo la cantidad de gente que se quiera que se quiera acreditar pero igual hacer la invitación en cuanto esté la convocatoria vamos a hacerla llegar a la asociación y convocarnos para para esa para esa reunión y también quiero comentarles que en cuestión de las del 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 van a aparecer como suspendidos, tendremos que asistir a la ventanilla del Siniga para volver a reactivarnos, porque yo creo que por norma, dos años sin vender ganado, como que algo, o no va a ser una actualización, como que o no tienes o qué está pasando. Entonces, por eso es bueno que año con año estemos actualizando nuestro padrón. Aquí decirles que el día que me lo pida Miguel, ya te había cambiado hace rato el nombre, perdón, el día que me lo pida Miguel, con gusto, podemos enviar la ventanilla del Siniga para hacer las actualizaciones, igual la venta de aretes también lo podemos hacer a través de vivienda aquí, altas también, y igual bajas, quien quiera darse de baja, pero sí que se junte un buen número, con 30 ya mandamos una persona, y aquí, para que esté aquí, no tenga que trasladarse a Colima. Ya, a veces, bueno, ya trasladarse a Colima, pues ya nos genera un gasto, pero yo con gusto envío la ventanilla aquí. Y seguramente también así lo puede hacer el subsecretario, en cuestión de las patentes, para representar las patentes, lo hemos hecho en Manzanillo, ¿no? Entonces, igual pudiera ser que nos pusiéramos de acuerdo y que estuviera el mismo día tanto lo de patentes como la ventanilla y eso. Y bueno, de mi parte, es todo comentarles que vamos a seguir trabajando por el sector ganadero, pero todo esto es en coordinación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. Para decirles que, por mucho o poco apoyo que ha habido, ha sido siempre en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, ya que, pues, con Unión Ganadera, todos no podemos estar soltando dinero, digo. Somos un sector que ha permanecido sin apoyos o con apoyos, o sea, la actividad la tenemos, pero qué bueno, bueno que haya esa coordinación, sobre todo esos apoyos a nuestro sector a través del gobierno. Agradecerles la invitación y cuantas veces lo requieran, aquí estaremos presentes. Muchas gracias. Cedo el grupo de la voz al EFBC, Ricardo Tinoso Rivera, representante de la Instructura Enconómica. Gracias. Les traigo un saludo a la compañera Maricelandra Andalotes, que es la titular de la oficina de representación de la Secretaría de Agricultura aquí en Colima. Comentarles que ya están publicadas las reglas de operación, por ahí son los mismos conceptos del año pasado, Estamos esperando asignación de recursos. Por ahí se comenta, digo, ya lo expresó el presidente en muchas ocasiones, que va a haber un programa, o el programa que se debería trabajar de fertilizantes, ahora va a ser para todo el país. Vamos a ver qué tanto recursos nos asignan. Está algo restringido a ciertos cultivos prioritarios, maíz, frijol, frigo palificable y arroz. Hay que ver si aquí en el estado pudiera entrar otros cultivos como caña, café. Eso va principalmente enfocado hacia la agricultura. Por ahí el año pasado por gestiones de productores se logró traer un poco de apoyo de fertilizante para plátano y un poco de unos paquetes para nutrición de viveros. Sí, pero muy poquito. Esperamos que este año haya más recluso. Por ahí se habla que nos pueden apoyar en ganadería en su momento, cuando sepamos qué conceptos van a apoyar y cuánto más nos haremos saber. Sí. Sí. Comentó antes que, ya lo comentó el ingeniero Jorge Serrazal del Consejo de Seguimiento a Ventanillas del CINIGA, que se formó. por poco. Decirles que, aunque sé que han sido bien atendidos, porque los costos han sido bien atendidos por la oficina del CINIGA, también tienen ahí otra, si tienen alguna problemática, algún problema, alguna sugerencia, tienen la cuenta de la licitatoria y lo veríamos ahí en el consejo y le daríamos solución. Si se puede dar solución inmediato, inmediato y si no lo vemos en el consejo. Decirles que mucho del presupuesto de la secretaría, bueno están los proyectos prioritarios del presidente, pero nunca ha dejado de hablar. Las sanidades que ya bien lo comentó el ingeniero, es donde más dinero está metiendo la secretaría, no ha dejado de meterle dinero al país ni al Estado. Se está trabajando fuerte ahorita con los lotes que hubo de influenza aviar. Quiero decirles que si nos llega a entrar alguna enfermedad que no tenemos, económicamente le pega al sector fuerte. Entonces eso lo estamos cuidando mucho. De mi parte sería todo. Les comento que seguimos con las puertas de esta y la secretaría. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Me da gusto estar nuevamente aquí. Hace un año estuvimos por vez primera acompañándoles. Hace un año escuchamos el informe del presidente. Y hoy parece que lo escuchamos. Porque digo que no hay absolutamente ningún apoyo del gobierno del Estado ni de la federación para ganaderos. Y si bien es cierto, digamos, los respaldos al sector ganadero no han sido los adecuados, los ideales. Sin embargo, desde el gobierno del Estado y con el gobierno federal, con la Unión Ganadera, hemos tratado de ir dando señales que las cosas se van cambiando. Yo quisiera tratar aquí el paralelismo, aquí con la Presidente, que él paulatinamente aquí han saneado las finanzas. Me platicaba aquí Jorge y el compañero Miguel cómo tenía un fuerte endeudamiento y hoy ya vimos saldo positivo. Un poquito, pero ya es un saldo positivo, lo cual implica una administración honesta, que está con transparencia, con visión de cuentas y con finanzas sanas. Y así está trabajando la compañía Indira Vizcaíno, la gobernadora, que asumió el gobierno con finanzas totalmente en vacarrotas. Y a un año de distancia, ahí va de manera paulatina enfrentando deudas de la mano realmente con el Congreso del Estado, con los compañeros que nos acompañan. Y paulatinamente hemos venido poco a poco avanzando. No son las condiciones adecuadas, pero esperemos que en el corto y mediano plazo, de aquí hasta adelante, vayamos ofreciendo políticas públicas concretas, más concretas para los ganaderos. Este año únicamente pudimos trabajar con los quintales de alambre. Distribuimos en todo el Estado, del gobierno del Estado, los ganaderos, pero también agricultores, alrededor de 5 mil quintales de alambre. Los distribuimos por todo el Estado, en todas las comunidades los llevábamos con los vehículos. 5 mil quintales que más o menos alcanzaron para cercar alrededor de 370 kilómetros, que es lo que están los lienzos. Hemos caminado por algunas comunidades, algunas parcelas, y ahí vemos lienzos nuevos que fueron hechos a partir de esta cinética que hicimos el gobierno del Estado por la Unión Ganadera. Estuvimos en la feria, donde la gobernadora anunció 20 cartas para la inscripción de sementales ahí en la feria. Afortunadamente por las cuestiones de que a veces no se nos da muy bien la cuestión de los papeles, que falla algún documento, no pudimos entregar 20 cartas, únicamente hemos entregar 14 cartas. Esperamos que para el año próximo los ganaderos que artigieron sementales, porque artigieron sementales alrededor de 50 gentes en la feria, ¿cierto? Fue buena la gente que llevó su ganado a la feria, este, fueron como entre 50 a 60 sementales que se atidieron ahí en la feria. Y de esos la gobernadora anunció 20 cartas y únicamente pudieron acreditar ahí en la documentación alrededor de 14, 15, si no mal recuerdo. Esperemos que este año, este, sigamos contando con ellos, ya se anunció, esperamos que sí, y podamos entregar las 20 o incluso algunas cartas más. Igualmente se hizo un evento aquí con el compañero Elías Martínez, que se dijo, en lugar de venderlo yo, para consumo animal, mejor lo pongo a disposición de los ganaderos para que mejoren su guato ganado. Hicimos una convocatoria, se nos molestaron bastante, por cierto, los criadores de ganado que fuera en las vísperas de la feria y que los íbamos a afectar, les dijimos que no, porque es diferente el sector social y efectivamente no les afectó nada, y desgrupadamente no tuvo la suficiente difusión, y fue muy poca gente la que aprovechó ese ganado de muy buena calidad genética. Fino gente de Colima, de Manzanillo, se llevaron a varios, varios sementales, varios sembras, pero no fue en las condiciones adecuadas. Esperemos que este año, aquí es que se da la oportunidad de volverlo a hacer, para que todos podamos tener mejores oportunidades. Y bueno, y cológicamente vamos a ir trabajando, vamos a ir trabajando para que este año podamos ir avanzando, ya van las finanzas, no van al 100%, todavía tienen muchas deudas, todos, todos, todos con justicia, con justicia, piden, exigen, los locos del gobierno del Estado, quieren que se les incremente el salario, porque avanza la inflación, piden prestaciones, que el alcohol se pongan a mano, y bueno, y todos los sectores, el sector salud, el sector educativo, en todos, justamente hay un gran rezago, hay un gran rezago y una gran urgencia de la población y los sectores productivos por contar con respaldos que les permitan avanzar. El Presidente de la República, de acuerdo con la Gobernadora, de la República, pues van avanzando, no de manera directa, pero sí de manera indirecta se va a avanzar. El programa de Sembrando Vida, que si bien es cierto, no todos están en Sembrando Vida, nomás hay 5 mil gentes en el Estado en Sembrando Vida, 5 mil gentes que tienen un ingreso, tenían un ingreso de 5 mil pesos mensuales, que son cerca de 300 millones de pesos que mes con mes se dispersan en todo el Estado, en todas las comunidades y todos los sectores. Aquí desconozco quienes están en Sembrando Vida, pero tenemos algún familiar, algún vecino que ahí están en Sembrando Vida, y el ingreso de Sembrando Vida repercute en la economía de cada comunidad, de cada pueblo, que es la tienda, que es la carnicería, que es la ferretería, y la economía va creciendo. Este año de Sembrando Vida se va a incrementar hasta 6 mil pesos mensuales. 6 mil pesos mensuales a cada gente de Sembrando Vida, lo cual va a rebasar fácilmente los 600 millones de pesos mensuales. El último año que operó el programa de concurrencia, que varios dicen que ya no hay apoyos, que ya no hay concurrencia, el último año de concurrencia al Estado de Colima en total se dispersaron 33 millones de pesos para beneficiar a 500 productores. 500 en todo el Estado, 33 millones de pesos nada más. Con Sembrando Vida son 5 mil con 300 millones de pesos. No hay punto de comparación entre Sembrando Vida y lo que era concurrencia. Y si le sumamos que concurrencia tiene zonas muy oscuras, al igual que otros programas desaparecieron, a mí me tocó, nos tocó auditar el último ejercicio del programa de concurrencia. Nada más por darles un ejemplo. Ocho tractores, quién sabe dónde están. Llegamos con el beneficiario, auditaron, montan un tractor y no están. Así están ocho, ocho beneficiarios que el tractor no existe. Y así están algunos de perturbación y así están algunos grupos de bodega. Llegamos, y la bodega no es bodega, es casa habitación. Por esas situaciones, pues este programa, si bien es cierto, atendía un sector, una demanda prioritaria injusta, acordaron desaparecer. ¿Qué es lo que estamos...? Bueno, y si le sumamos a adultos mayores y todo eso, hay más derrama económica en el Estado. Y llega directo, ya no llega a través del gobierno del Estado como anteriormente, llega directo a cada adulto mayor, a cada sembrador, a cada joven construido en el futuro, a cada persona con discapacidad. Llega directo y eso viene a la economía desde abajo. Y a la gente que le llega hasta para el depósito que venden cerveza, venden ya más. Los adversarios siempre certificaban a los pobres construidos en el futuro, únicamente lo usaban para los cabos más. Eso, obviamente, que no es cierto, pero si así lo hacen, pues es un dinerito que lo ganaron. No, no, no. Hay más dinero, pero efectivamente hacen falta algunos componentes que ocupamos retomar y que estamos hablando con la colaboradora. La maquinaria. Se ocupa que la gente que quiera tener acceso a la maquinaria tenga un apoyo, un subsidio. En la tecnificación del campo, si se requiere un subsidio para que la gente quiera tecnificar su campo, el aprovechamiento más adecuado del agua lo tenga. Actualmente no existe. Y también ocupamos políticas más claras para los ganaderos. Espero que este año, en tal alambre, sí lo podamos hacer peso por peso. Lo hagamos de todo el esfuerzo. Las geocisternas se siguen instalando. Están instalando más de 100 cisternas. Son de esas geomembranas que hay en los dos lados donde únicamente el productor paga el costo y nosotros la llevamos y la instalamos. Eso está. Vamos a seguir con este programa. Son cosas pequeñas, pero que paulatinamente estamos trabajando. Espero que este año podamos ya tener maquinaria para las cosechas y hacer unas pequeñas obras de captación de agua. Y en coordinación con el gobierno federal, que es el que... Porque así está la dinámica fiscal de cada peso que nosotros ingresamos en impuestos. 90 centavos se van a la federación. Y aquí el estado y los municipios se quedan como con 10 centavos. Por eso, gran parte de los recursos vienen de la federación. Y cuando critican algunos que la gobernadora no ha hecho nada, yo no mal les recuerdo. El Plan Colima, Elías Zamora que lo tiene ahí. El Plan Colima se hizo, el 90% se hizo con recursos federales también. O sea, porque de ahí la federación mire todo el dinero. Y este año vamos a ir trabajando. Y esperemos que, en la medida que saneamos las finanzas de la gobernadora, podamos tener ya políticas bien más claras y comprometidas por cada sector. Y en este caso con el sector ganadero. Finalmente, pues enhorabuena a todos ustedes. Aquí voy a estar un rato para platicar. Felicidades del presidente por su informe. A la mesa directiva. A los compañeros. Los presidentes sí que han trabajado bastante bien. A los compañeros diputados, compañeras. Y aquí seguimos acompañando. Qué bueno que no tiene un ataque. No, no, no. Haciéndolas. Haciéndolas. Sin más preocupaciones. Jaime. Estamos en general y ya estoy o no. Ya pasé. 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 Y que la gente. Este. Este. Puedan moler ahí. Lo que tengan de ellos. Y ya no vas a echar esos complementos. Poinaza o lo que quieran que les salga barata la pastura. Una mezcla. Mezclas. Mezclas. Hacen mezclas ahí. Aquí. Y eso es facilito de prender. Porque solo estás jalando en la gasolina. No está cara. No está cara. La luz no sale cara. Con luz y base. Esa es una. Y la otra. Nadie de los ganaderos. Y me atrevo a decir a nivel nacional. Pone el precio de su ganado. Aquí quién pone el precio del ganado. El que va a vender. Porque en la carretería sube. Su carne. Su carne. Ah. Su carne paga tanto. Y vas a arrojar. Sí. De qué manera se puede hacer. Cuarentinar por medio del estado. O no sé de qué forma. A que no haya facturación. Y decir. Vamos a meter tanto tiempo. Y va a valer tanto. O no. Es cosa de afinar. A ver qué. Qué se puede hacer. Porque. Vendes a como ellos te dicen. Y todos subiendo. Y a como ellos te dicen. Tienes que vender. Está bien. Y la otra. La última ya. Esa es particular mía. Yo tengo becerritos. Yo los compro. Hasta de dos días de nacido. Y este. Y tengo problemas. Con los aretes. Es que. No debe hacer esa compra. Por qué. Usted cuando hace esa compra. Que le facturen. No puede. No se puede. Porque. Yo los compro en la. En esta. En esta. En esta engorda. No. No los quieren. No. Es que usted no debe. En los corrales de acopio. No puede comprar ganado. Este ganado está destinado. Para consumo. Y qué voy a hacer. No es que. Mire. Usted tiene que hacer. Un corral de acopio. Y en base a ese. De corral de acopio. Le damos una revisión. Para poderle otorgar aretes. A través de la comisión que hay. O sea. No es nada más. Llegar y. En la calidad. Lo hace particularmente. Ahora lo ves. Yo creo que. Si gustas. Este. Ahorita. Está por aquí el médico. Pedro Ocho. El médico. Luplicas con ellos. Si. Porque tiene que haber una salida. Es que no puedes andar comprando así ganado, nada más. Hay requisitos que tenemos que cumplir. Por eso, es lo que quiero saber. Que beneficio de nosotros vivimos. No quiero saber, que sea legal, pues. La verdad, si es una enfermedad o algo, es un problema. Para trabajar con todo el sector. Pero con gusto ahorita lo compro más. ¿Está bien? Está bien, Manuel Estena. Aprovechando el viaje, yo lo más quiero comunicarle a los compañeros y principalmente a la directiva que debido a los movimientos que se hicieron anteriormente en la directiva que había aquí en la ganadera, que se extraviaron las escrituras y todos los documentos, me di a la tarea de investigar en el cabildo. Ya recuperamos las actas del cabildo, de las propiedades de allá del centro y de estas de aquí, para entregárselas, para que puedan rastrear las escrituras o en todo caso hacer escrituras nuevas. No sé cómo se vaya a estar ahí. Pero ya están todas las actas del cabildo. Cuando estuvo el presidente aquí, Oscar Aos, se cedió lo de este terreno. Y ahí está el acta levantada, firmada por el cabildo, para entregárselas y que puedan recuperar esos documentos muy necesarios para la asociación, porque no tenemos documentos. Se extraviaron, nada más de repente que se lo robaron, que se extravían y que se extravían. Y ojalá, y los que consigamos, ratón de médico, para evitar ese tipo de situaciones. Más parece, con rapiña, que otra cosa. Está muy bien. No, es que hizo venderlo. Y la respuesta yo lo que plantearía es, que pudiéramos trabajar una propuesta integral de lo que comentan, que un molino y ver cómo podemos acudir el gobierno del Estado, algún subsidio o algo. Aquí tiene bastantes instalaciones que no podemos encontrar ese tipo de proyectos. Tienen la aquí, sobre todo si se logra. Teníamos bodegas, teníamos todo. Teníamos todo, hay que hacer un proyecto para aprovecharlo. Para aprovecharlo, la fecha es igual a la mente aquí para los ganaderos. Yo sí podemos trabajarlo. Y lo que empieza el fijo de la carne, pues lo que ya va a ser marcado. Y veamos cómo podemos hacer eso. Normalmente, por ejemplo, antes éramos autosuficientes en granos básicos. Lo dejamos de hacer porque se puso el precio de los granos básicos al libre mercado. Y el libre mercado lo dominan de arriba. Hoy Andrés Manuel volvió a poner precios de garantía. ¿Se acuerdan? Es un ejemplo nada más del gran significado que el precio de garantía en granos básicos. El arroz, este año, lo están comprando a 5,300 pesos, la totalidad de arroz. Y el precio de garantía del arroz es de 7,800 para pequeños productores. Lo cual implica que el gobierno federal les va a dar la diferencia a cada productor de arroz en las totalidades que vendieron. Si yo tengo 10 toneladas y yo le vendí la tonelada al molino en 5,300, significa que el gobierno federal, vía Segalmex, me va a dar la diferencia para completar los 7,800. Y ya 7,800 por tonelada, ya me queda un margen de rentabilidad que me da ganas de seguir sembrando arroz, al baño que entra y con ello recuperar los recursos alimentarios. Y así para maíz, y así para frijol, y así para té. Ya tiene un precio de garantía. Esperemos que paulatinamente los que nos estén me caímos para que efectivamente la carne también tenga, no precio de garantía, pero sí pueda ser vendido, que nos permita tener un margen de rentabilidad, que nos permita tener una vida. Bueno, siendo las 15 horas con 54 horas.